Vamos a ver cuál es la mejor forma de trabajar con variables de entorno y evitar errores que pueden aparecer en tu proyecto y que no sepas por qué sucede. Para ello, vamos a venir al directorio de configuración y al archivo app.php. Vamos a subir y fíjate que aquí esto es un archivo de configuración y en este archivo de configuración es donde se utiliza el nombre de la aplicación. Así que aquí tendríamos el nombre de la aplicación. Y si seguimos bajando, también utiliza variables de entorno para sacar el entorno. La variable, la función env, mejor dicho, nos permite acceder a una variable de entorno o en su defecto mostrar un valor. Así que el árabe lo que hace es en lugar de utilizar las variables de entorno directamente en el código, lo utiliza a través de los archivos de configuración. Es la mejor forma de hacerlo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar el nombre, en lugar de hacer esto que hacíamos en el archivo de vistas, vamos a bajar al directorio resources, VUPS y al archivo saludo. En lugar de hacer esto, lo que tendríamos que hacer es utilizar la función config y decirle que queremos utilizar del archivo app.php, que tenemos justamente aquí, la clave name. Con esto, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Si guardamos y volvemos al navegador, fíjate que el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Gracias a PHP Storm podemos autocompletar y sacar cualquier información que tengamos aquí dentro. Toda la información que tenemos en este archivo y en cualquier archivo de configuración la vamos a tener lista para autocompletar. Y esto es lo que tienes que hacer. Cuando tengas que crear archivos de configuración, te creas un archivo de configuración y si tienes que utilizar variables de entorno en tus servicios o en cualquier otro sitio, lo mejor es que definas las constantes como variables de configuración, las utilices ahí, las variables de entorno, y en tus servicios utilices tus archivos de configuración. Esa es, sin ninguna duda, la mejor forma, ya que en muchos casos lo que sucede es que las variables de entorno todavía no han sido definidas y pueden tener el valor de null. Y puedes encontrarte con que al ejecutar tu código, esa variable de entorno todavía no tiene el valor que tú esperabas. Así que para evitar eso, en lugar de utilizarlas directamente en el código, utilízalas a través de archivos de configuración y solucionarás todos los problemas y quebraderos de cabeza que puedas tener en un futuro. Un saludo.